por todo el mundo que están diciendo yo estaba equivocado y yo reconozco ante Yahshua HaMashiach que yo decía mentiras pero si usted es un pastor cristiano y usted no quiere enseñar la verdad la ira está preparada para usted no se lo deseamos le deseamos y vamos a estar orando por usted y ayunando para que usted se arrepienta no importa lo que diga su denominación no importa lo que sean sus vecinos o sus amigos cristianos de denominaciones lo que interesa es lo que piense Yahshua HaMashiach de usted gloria a Yahweh por su rajamín por su misericordia muchos pastores y evangelistas por el dinero y por cobardes dirán que esto es una mentira pero es la verdad con la biblia en la mano muchos pastores y evangelistas por el interés del dinero y vuelvo a repetir por cobardes van a seguir con la mentira del arrebatamiento antes de la tribulación o la mentira del arrebatamiento del rapto a mitad de la tribulación pero no es así no hay tal y por qué van a seguir con esas mentiras para no perder sus posiciones y sus posesiones ahora eso que importa si está en juego su alma y la de millones que lo siguen vamos a mateo 24 y vamos a ir entendiendo un poquito más del tema en mateo 24 verso 27 y 28 así que la la resurrección de los muertos y la transformación de los vivientes no es ningún secreto va a ser a un gran shofar al toque de de la trompeta final en mateo 24 verso 27 y 28 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así san así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán allí se juntarán allí se juntarán las águilas así como los carroñeros llegan a tiempo a los cuerpos muertos así los malajín los ángeles llegan a tiempo a las tumbas de los justos los sadikín cuando son enviados para levantarlos en un abrir y cerrar de ojos pero es hasta entonces no antes la atmósfera del planeta va a estar oscurecida por el mal del hombre por la guerra termonuclear y tanto desastre los malajín los ángeles dejarán ver su resplandor y van a atravesar la oscuridad y van a reunir a los escogidos de los cuatro vientos vamos entonces a mateo 24 24 el matillajo 24 24 dice porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos fíjense muy bien como dice el verso 25 y ya os lo he dicho antes pero este paso este versículo no dice ya os lo he dicho antes ya eso jamás ya sabía perfectamente como el ojín que hablas que habría muchos engaños en estos últimos tiempos y lo estamos viendo pero no dice el versículo 25 ya los o he dicho antes sino dice lo siguiente miren observen yo estoy prediciendo esto eso es lo que dice en el original miren observen pongan atención yo estoy profetizando que va a suceder eso y es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos mucha gente está siendo engañada y lo importante es que esa gente salga rápido de donde está de las tinieblas usted cristiano usted cristiana siga la verdad arrepiéntase que no le interesen las críticas y las burlas de los pastores de sus congregaciones de sus denominaciones que no le interesen las burlas de sus familiares esta es la única verdad estoy seguro que es una gran desilusión para usted saber que no hay un arrebatamiento pre tribulación y a mitad de la tribulación estamos diciendo lo que dice en la Torah la palabra del Eterno no ame usted amado cristiano amada cristiana no ame usted las palabras de comodidad confeccionadas por el hombre más de lo que usted debería amar a Yahshua HaMashiach no ponga a nadie arriba de Yahshua HaMashiach recuerde la parábola de que un ciego no puede guiar a otro ciego y solamente voy a dar la cita es Matiyahu 1514 Mateo 1514 entonces ahorita a nivel mundial cantidad de ciegos están guiando a la gente pero todos están cayendo en un hoyo ahora quiero que por favor todos acá y usted allá donde nos ve anoten el orden de cómo se van a suceder las cosas según el Brit Hadashah no según lo que piense yo el contexto es siete sellos en esos siete sellos Satanás es despojado del cielo y cae a tierra ¿se imagina usted? eso lo vamos a pasar si el Eterno nos presta vida por lo tanto ahora van a entender todos acá amados todos los que están acá porque te he dicho guarda el Shabbat guarda las fiestas guardate en Kedushah en santidad entra a todos los pactos porque las cosas se van a poner muy feas siete sellos decía yo Satanás es despojado del cielo y es lanzado a tierra anoten abajo seis trompetas no siete nada más ahorita seis trompetas se dispara la guerra y el orden mundial el gobierno mundial pues toma poder en el lapso de las seis trompetas se desata la guerra y desde luego el gobierno mundial del anti-mashiach conocido como anticristo pero lo correcto es anti-mashiach abajito de las seis trompetas por favor pongan siete truenos siete truenos y es la gran tribulación y anótenlo por favor todos con letra grande persecución de los creyentes persecución de los creyentes eso está en la Tanakh no lo podemos quitar siete truenos la gran tribulación se suelta como nunca y viene una persecución de creyentes abajo de los siete truenos por favor pongan séptima y final trompeta séptima y final trompeta resurrección que es la primera o sea la primera resurrección y el galardón para los katoshim el galardón para los santos eso sucede en la séptima y final trompeta la primera resurrección y el galardón a los katoshim abajito de la séptima y final trompeta pongan siete copas y tú después vas a leer tu libro de apocalipsis ahí en tu Tanakh en tu Biblia en tu Tanakh siete copas pongan por favor atribulados los que atribulan es decir los que atribularon a los katoshim a los que seguimos a Yahshua Hamashiach ellos ahora van a ser atribulados con la ira de Elohim y esa es la venganza pero nosotros ya no estaremos acá pero recuerde eso es mucho mucho después no es como le habíamos entendido abajito de las siete copas Armageddon Armageddon Yahshua Hamashiach regresa y Satanás Hasatán es atado por mil años eso va a suceder en Armageddon y sobre eso vamos a platicar con más calma ministrar con más calma abajito de Armageddon milenio Yahshua Hamashiach reina y nosotros con él pero quiénes los que hayan guardado y aceptado desde luego la Torah Yahshua lógico como Mashiach y después de el milenio abajito puedo poner el fin es la segunda resurrección y el juicio del gran trono blanco ese es el orden correcto ahora tú lo tienes ahí y mira que la resurrección es mucho después la primera resurrección es mucho después de los sellos y mucho después de que pasen las seis trompetas y antes de la ira ahora siguiendo con el tema de códigos bíblicos no hay que escuchar por lo tanto a los falsos profetas que dicen que Yahshua vendrá en secreto por los suyos Shaul inspirado por el Ruaj HaKodesh escribió y vamos a segunda de Tesalonicenses bendito es Yahshua Hamashiach en segunda de Tesalonicenses capítulo uno seis versos seis siete y ocho en segunda de Tesalonicenses capítulo uno versos seis al ocho porque es justo delante del Ojim pagar con tribulación a los que os atribulan a eso se está refiriendo Shaul y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Adón Yahshua Hamashiach desde el cielo con los malajim de su poder quien va entendiendo por favor en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron al Ojim ni obedecen las nuevas buenas de Yahshua Hamashiach y sabe cuáles son las buenas nuevas de Yahshua Hamashiach seguir la Torah completita entonces cuando los Kadoshim seamos resucitados o sacados antes de la ira el eterno va a derramar precisamente su ira para atribular a los que atribularon a los que persiguieron a los creyentes en Yahshua Hamashiach y los que guardamos la Torah pero tiene que venir con los malajim y eso no es en silencio y eso no es un secreto viene con todo el poder de su gloria pero quiero hacer la aclaración que para nada me estoy refiriendo que pone sus pies en la tierra no es la segunda venida nosotros no estamos inventando otra venida para que sean tres no no ahora ese día terminará y vamos entonces a romanos por favor romanos dos verso tres alabado es yashua hamashiach romanos dos verso tres en adelante y piensas esto o hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio del ojim o menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no ha arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del ojim el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseveran en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no Gracias.